El personaje de Estados Unidos no tiene duda de que los culpables de esas muertes son los separatistas ucranianos. La inteligencia estadounidense asegura tener pruebas abrumadoras de que fueron ellos quienes lanzaron el misil que derribó el aparato malasio, aunque probablemente lo hicieron por error y seguro que con el apoyo que recibían de Rusia. Acudimos en directo a Nueva York. José Ángel Abad. Mónica, si se tratara de un juicio, los cargos de la acusación es lo que hoy ha hecho, ha presentado Estados Unidos. Los acusando directamente, no de terrorismo, pero sí de un juego muy peligroso que ha terminado en tragedia directamente a los separatistas ucranianos prorrusos e indirectamente también a Vladimir Putin por apoyarles y armarles. Estados Unidos asegura estar armado de pruebas supuestamente irrefutables. Lo cierto es que apuntan muy claramente a quien ya fuera de mano el primer sospechoso, los primeros sospechosos. Estas son las pruebas que, según Estados Unidos, señalan con el dedo a los separatistas ucranianos prorrusos. El misil se habría lanzado, según la inteligencia norteamericana, desde territorio que los separatistas controlan dentro de Ucrania, como quedaría registrado en los radares de Estados Unidos. La altura y los restos del avión apuntan a baterías antimisiles Buk S-11 con las que nadie ha visto a fuerzas del gobierno ucraniano en esa zona, pero sí a los separatistas en numerosas fotos que los propios vecinos de la zona han colgado en Internet, algunas con un camión entrando en Ucrania con cuatro misiles y saliendo después solo con dos de vuelta hacia Rusia. La inteligencia americana aporta también fotos de satélite de un centro de entrenamiento y almacenamiento de armas dentro de Rusia, supuestamente para apoyar a los separatistas. La conclusión de Estados Unidos no es que el abatimiento del avión fuera un acto deliberado, sino un error al intentar derribar un avión militar, pero un error del que culpa directamente a los separatistas e indirectamente por armarles a Vladimir Putin.